¡Hola! 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 Él es mi nombre, que no me entiendes, que me dirán, mi corazón se mueve, desde el dolor Cuando me dices sí, rellenos de la esperanza, y vuelvo a preguntar celoso de tu amor Me impusas como dejo de tus mismas palabras, y se la va a volver y dices que no me quieres Dice que sí, dice que no, igual que tú me dices sí, me dices no Cuando tú me dices yo me encontré un rato, y viste la flor, y después de un beso no me quieres Dice que no, porque razón me dices sí, me dices no No me digas nunca que jamás no me darás, el corazón porque si no me matará No me digas nunca que jamás no me darás, el corazón porque si no me matará No me digas nunca que jamás no me darás, el corazón porque si no me matará